¡Suscríbete al canal! 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 Se va a decir ¿Cuándo tu cuerpo con mi amor se alimentaba? Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando rebias y también Cuando yo me amas Como me amas Como me amas Te diré que ahora sí aprendo A entrar en tu mundo Te diré que estoy cambiando Cantaré Y me escucharás Cantaré Paso aunque No me cansarás Con apenas un suspiro Con apenas un suspiro Te diré cuando te amo Canto al amor Canto a la poesía Gritaré a todos Que eres mío Que eres parte de mi vida De esta fantasía Canto al amor Como en psicología Un creyendo que nunca te vivía Estallando en tus ojos Un grito de alegría Dime que extrañaste Esos labios Llegados Dime 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 que las noches se vacían eterna Dime Dime, sin poder soñar, sin tenerte cerca, dime, dime que soñabas con dormir muy juntos, dime, con la piel cansada el corazón desnudo, dime, dime que morías por sentir mis labios, dime, rota todo tu cuerpo para despertarlo, dime que volviste para siempre, dime que volviste por mi amor, dime que tu alma ahora entiende, que nadie te ha querido como yo, dime, dime que volviste para amarme, dime que volviste corazón, dime que tu no quieres perder, y ahora vas a tener amor, no me parece ser mi amor, cómo aceptar en frente a la vida, mi destino, si en esta vida volviste mi amor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!